pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún tiempo. Gloria a Dios. 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 Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Aleluya Somos del Señor Aleluya Aleluya Bienvive Cristo Y a su nombre Aleluya Vamos hermanos por las peticiones Amén Dejiste en nombre de Jesús Vamos a orar Amén Por todos los misioneros Pastores Pero de todo el mundo Amén Están siendo Usados por el Señor Amén Amén Vamos a orar por cada uno de ellos Para que Dios los guarde Amén Para que Dios los ceña cada día Con su poder Amén Para que Dios cada día Vivifique en ellos El Espíritu Santo Vivifique su palabra En cada uno de ellos Amén Que sean llenos de Dios Amén Que sean de bendición Amén Donde Donde quiera que Dios los tenga Amén Aleluya También oramos por Aquellos pastores Amén Que están ahora Amén Hospitalizados Verdad Que están en alguna situación Amén También vamos a orar Por la iglesia Amén Para que Dios cada día Amén Nos llene de su Espíritu Santo Para que Dios cada día Vive su obra Amén 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 Verdad Pero que sea Él fortaleciéndonos Cada día Amén Dándonos esa fuerza Verdad Que sea Él cada día Poniendo en cada uno de nosotros Amén El querer como lo hacer Amén De estar en este lugar Y de adagir Y de glorificarle Donde quiera que andemos Amén Amén Y también por las directivas Amén Que Dios ha puesto en este lugar Amén Amén Para que sea Dios ayudándonos Enseñándonos Capacitándonos Verdad Yo le decía al Señor Señor Yo no sé nada Señor Pero si tú me has dejado ahí Pues ayúdame Enséñame Capacítame Verdad Porque yo quiero servirte Amén Amén Por los niños Amén Por nuestras familias Bendito el nombre de Jesús Amén Bueno Y así Si hay alguien Si hay alguna bendición Puedes ponerla ahora Amén Gloria a Dios Amén Gracias No, no Padre y Madre Bendiga Te he hecho oraciones Por mis suegras Pero Pues Me acepto la obra en ella Y ella está Está un poquito recuperada Pero A causa de su edad Pues Un día está bien Y otro día Pues permanece un poquito Un poquito mal Y decir que bueno Dio al Señor Para que el Señor Le esté dando fuerza Y que Haga una obra en ella Amén Sí, Señor Bueno Que Dios nos bendiga Amén Yo doy gracias a Dios Por todo lo que ha dicho Amén Nosotros en este año Ya nos arrojan Como terminó este año Gracias a Dios Que hay mayores Y que el año 2018 Sea para la edición Para otro alumno Amén Amén Tanto de parte De A parte de Pido A todos los hermanitos Que estaban Con cálcer O ese salvo Hacia hogar Que el Señor A la edición Amén Amén Si le pongo Traté de Sánchez Pueba Amén 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 Y que el Señor Nuestra petición Y es como Nuestra necesidad Y condición Amén Y creyéndole A Él Vamos a invocar Su nombre Amén Creyéndole A Él Que Él Hace Conforme Si le pongo Amén 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 A ti, Cristo, a la gloria de Dios, a ti, en nosotros celebramos que eres de la importanidad, a un Dios, Señor, de la religión, a lo cual está, Señor, tu palabra, una riscada humanidad, Señor, Dios, tu poderoso Padre, Dios, Señor, que tú eres, Señor, Dios, Señor, como en nosotros deseo de aquellos de tu palabra, Señor, Dios, 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 sociedade, sus horas de la Iglesia, su vida,house que sería donde alrededor de los niños, Dios, 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 que sería una pregunta de ángeles que es el цел18ado, estableciendo una mujer en este rostro, en este país, Señor, tu espacio-del 50. Por locado con todos ustedes, Señor, por loco, Dios, 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 y Dios, bendito es el nombre de tu hija y a su nombre y a su nombre y a su nombre hoy estamos en la clausura esta es la clausura de nuestro culto de alguna manera de nuestra estadía en este año como directiva de evangelismo y bueno yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido a mi y a mi equipo de trabajo que Dios nos permitió trabajar en este año entre ellos está la hermana Rosa está la hermana Dolores está la hermana Aula que han sido las personas que Dios ha puesto en este año para que hubiésemos trabajado y bueno hermanos el objetivo de este año de trabajo como ustedes pues pudieron verlo fue poder intentar capacitarnos hemos puesto este año que se acabó ya se está acabando en las manos del Señor pensando pensando solamente en que Dios nos ayude a tener las estrategias esa fue la forma como hemos empezado nuestro 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 trabajo identificando las estrategias y quiero que yo quisiera que Dios nos ayude y nos siga ayudando para tener estrategias cuando nosotros nos metemos en el campo evangelístico y partimos de la base que es Jesús como evangelista él siempre encontraba una estrategia y sus estrategias funcionaban siempre entonces él un día le dijo a una mujer si conocieras el don de Dios y el que te habla le pedirías entonces él busca una forma de llegarle a las personas entonces la gente se queda así como se quedó la señora como pillada como como intrigada inquieta luego le dice que la salvación ustedes adoran lo que no saben porque la salvación viene de los judíos la señora se queda la mujer samaritana se queda porque ella pensaba que venía de esa mar y a pensar y a ella y a ella no se equivoca y él empieza ya a aclararle encuentra un contexto y vimos en su día también el caso de Pablo frente a una multitud de griegos allí en un gran monumento hoy en día en Atenas donde le decía a los griegos ustedes son muy religiosos pero observo que lo son que son religiosos pero hay una discusión que el Dios no ha conocido y a ese le digo yo plenarles busca una estrategia de evangelista una entrada este año que Dios nos ha regalado hemos ido a conseguir almas jugando partidos de fútbol hemos ido a buscar gente jugando partidos de fútbol y aquí está el fruto de ese trabajo se ve y están ahora antes corrían detrás de una pelota ahora están corriendo detrás del bautismo detrás de la salvación podemos ir a ganar almas cantando en un parque llendo a patinar en una pista de hielo saliendo aquí a juntarnos a comer algo en un parque que Dios nos ilumine que Dios nos ayude en este que podamos hacer dos o tres cosas no muchas dos o tres cosas pero que lo hagamos con esa misión evangelística con esa misión estratégica que es lo que hemos estado intentando capacitarnos en este año que Dios nos ayude en el que viene para que la iglesia se llene de almas el tema de salir por la calle con el papelito está bien pero Dios nos está mostrando que hay más estrategias que ir con el papelito y tocando puertas amén hoy en nuestra clausura yo después de esta serie de secuencia que Dios nos ha ayudado y que hemos participado todos bajo el lema de la defensa del evangelio hemos visto dos grandes temas que los hemos desarrollado Dios nos ha ayudado a desarrollarlos uno ha sido acerca de el plan de salvación un recurso de defender el evangelio desde el plan de salvación y hemos visto a un personaje en escena que defiende el evangelio desde un plan de salvación y lo ha hecho Pedro desde el capítulo dos del versículo 38 diciéndole cómo hay que entrar al reino y defiende su evangelio defiende su ministerio defiende el evangelio y le explica a una multitud de gente qué es lo que está pasando luego vemos a un hombre a un Esteban también en la segunda parte de la defensa del evangelio vemos a un hombre Esteban siendo defensor del evangelio ese fue ese fue el lema que tenía fue el testimonio de los héroes de la fe vemos a un hombre como Esteban rescatando a los héroes de la fe y basado en el testimonio de los héroes de la fe desafió a hombres intelectuales hombres con conocimiento doctos en la ley y en el fariseísmo y no podían contender con él porque su defensa era mayor era espiritual y era basada en serio y en la fe hoy vamos a ver un tema vamos a desarrollar el tema de la defensa del evangelio parte 3 que será el tema de traducción y decir y es la defensa de los justos y vamos a ver en qué consiste esa defensa de los justos como un hombre que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo y que lleva en su frente los signos de la victoria él con su testimonio con su vida misma puede convencer a otros o darles una enseñanza relatando él o contando él como Dios ha impactado su vida yo en esta hora voy a dejarlos con la grata compañía del hermano nuestro hermano que es quien va a deleitar en esta hora va a tomar parte de esta temática él nos desarrollará nos mostrará y vamos a ver cómo Dios nos ayuda y bueno vamos a estar enfermas vamos a orar porque sea Dios ayudándonos en esta hora a comprender a comprender lo que Dios tenga para nosotros y capacitarnos dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y aquí tenemos conocimiento de sobra y no para que está instruyendo a través de todos estos días nos ha estado instruyendo pues que siga siendo Señor Jesús mira Señor colocamos en tus manos en tus manos la sacramación de tu Jesús ayúdanos Señor Jesús que damos gracias por lo que se ha hecho Señor Jesús Señor tu palabra Señor Jesús que nos destruya Señor Jesús que nos instruya en tus manos hoy Señor alimentarnos prepararnos para capacitar para hacer tu voluntad y las sociales de hombre que es Señor Jesús en el nombre de Jesús amén 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 una alabanza para el Señor les invito a abrir las sagradas escrituras saludar con esa causa de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo a los hermanos de evangelismo Dios bendiga por esta hermosa labor que están desempeñando en el estar de la preparación de la iglesia para servir al Señor este es el primer culto de esta mañana organizado por el hermano evangelismo posteriormente tendríamos la escuela dominical a las 12 y estamos seguros que Dios va a seguir bendiciendo en este día hoy en la clausura de este programa de evangelismo en las 12 en la clausura del departamento de educación cristiana de la escuela dominical así que estamos de fiesta en el nombramiento de la directiva de la iglesia y seguimos de fiesta con Jesús amén que digo los hechos capítulo 26 que dimos lectura al comienzo por favor damos lectura a la palabra del Señor del verso 25 al verso 27 dice así la palabra del Señor Jesucristo hechos capítulo 26 verso 25 al verso 27 gloria a Dios gloria a Dios dice así la palabra del Señor Jesús 26 hechos capítulo 26 verso 25 verso 27 Masel dijo no estoy loco excelentísimo festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura pues el Rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con todo con toda confianza porque no pienso que ignoréis nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón ¿crees o Rey Agripa a los profetas yo sé que crees y dice el verso 28 entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano gloria al Señor una alabanza para el Señor gloria a Dios tome asiento por favor en esta hermosa mañana gloria al Señor es una hermosa mañana si un sol muy precioso nos hemos levantado con alegría después de ayer un hermoso día que tuvimos una hermosa tarde y noche donde compartimos la palabra compartimos momentos especiales con las directivas luego también con toda la iglesia la cena que tuvimos y gracias al Señor porque todo esto es de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo amén escuchando acerca acerca de hablar nuestro hermano Harvey acerca del programa del evento que se ha estado llevando en cuanto a la defensa del evangelio y que hermoso poder saber que hay muchos métodos muchas maneras muchas formas de poder hablar la palabra del Señor Jesucristo eso dice un cántico que usted sabe ese cántico que dice que somos escogidos nosotros para llevar el mensaje del evangelio de la palabra del Señor y que no son los ángeles sino que es usted y soy yo que Dios nos ha escogido para llevar el mensaje de salvación gloria al Señor dice los ángeles no son llamados a cambiar a un mundo del dolor por un mundo de paz me ha tocado a mí a ser la realidad dispuesto estoy Señor a ser en tu voluntad el comienzo es enviado soy de Dios enviado soy de Dios mis manos diste están para construir con él un mundo fraternal fraternal los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor por un mundo de paz me ha tocado a mí hacerlo realidad dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad los ángeles los son llamados a cambiar a un mundo de dolor por un mundo de paz me ha tocado a mí hacerlo realidad dispuesto estoy Señor a ser tu voluntad gloria al Señor así que nos ha tocado a nosotros hacer la voluntad del Señor escuchaba como decían los hermanos Javier decir como se está evangelizando estos tiempos como se ha llevado el evangelismo en los parques en comuniones sociales con refanes comuniones familiares se ha usado mecanismos medios para atraer la literatura atraer un evangelismo personal atraer un evangelismo de confraternidad o de campañas evangelísticas se lo ha hecho por diferentes medios pero hay otros medios más para seguir hablando seguir haciendo el evangelismo para hacer la defensa del evangelio y es con nuestro testimonio con nuestra verdad y vamos a ver la vida de un hombre que dio testimonios y no lo hizo en la calle lo hizo muchas veces en la calle lo hizo muchas veces en los en las sinagogas en los templos pero ahora lo vemos dando o haciendo una defensa del evangelio pero predicándolo en la cárcel hasta allí podemos llevar el mensaje del evangelio del señor jesucristo es un trabajo es un proyecto que tenemos también la iglesia aquí en España y llevar el evangelio a los lugares de rehabilitaciones y llevar allí también la palabra del señor jesucristo y vemos aquí entonces el testimonio de un hombre llamado Pablo en el cual se reúne aquel el gobernador llamado Festo y se reúne con él también el rey Agripa ellos les gustaba escucharlo a Pablo hablar y y cuando Pablo naga su testimonio cuenta su testimonio dice nada más ni da menos que el rey Agripa por poco me persuades a ser cristiano otra palabra un poquito más y me haces cristiano otra versión dice y en tan poco tiempo quieres hacerme cristiano otra versión dice en poco tiempo casi me hago cristiano entonces hay varias versiones pero todo llega o lleva a un mismo objetivo de hacerlo cristiano y dice dice rey Agripa por poco y esa palabra por poco es un adverbio de cantidad si no me equivoco según la gramática es un adverbio de cantidad y dice por poco es es muy usada esta frase para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o o también la satisfacción de que algo no haya sucedido es por eso que a veces usted puede oír esa palabra que dice por poco consigo ese empleo pero no lo consiguió otro dice por poco me casé pero bueno pero no se casó entonces ese por poco no alcanza ese ese por poco que es un adverbio de cantidad pero no alcanza es como el que diga por un poco más y me salvo pero no te salvaste te condenaste entonces ese por un poco no alcanza no es suficiente es como el que busca un buen empleo o busca conseguir dinero sin esforzarse o o buscar dinero fácil como se suele decir por ahí que es lo que hace pues yo vi estos días aquí en el reino de España hacer cola de dos y cuatro manzanas o cuatro eh calles para comprar un boletito para sacarse la lotería y cuando juega la lotería y salió el siete mil quinientos veinte y él tenía el cinco mil quinientos diecinueve dice por poco me la gano pero no se la ganó así que ese por poco no es suficiente ese por poco no alcanza y y qué bueno es que usted y yo podamos entender la palabra del Señor y llevarla y hacer una defensa del Evangelio pero para que la gente no diga por poco me haces cristiano o por poco eh eh por poco creo o por poco voy a la iglesia sino que ellos puedan ver un mensaje en nosotros un mensaje glorioso de la palabra del Señor con su testimonio hace unos días atrás se bautizó un hermano español y cuando se bautizó se acercó un hermano y le dijo hermano quiero agradecerte y dijo ¿de qué? dijo quiero agradecerte porque nunca me predicaste ese Evangelio y le dieron se sorprendió dijo me lo me lo predicaste viviendo el Evangelio amén nunca me lo predicaste pero con tu testimonio creí en Jesucristo amén hay muchas formas de llevar el mensaje del Señor amén gracias por no predicármelo pero por demostrarme el Evangelio amén gloria a Dios y aquí vemos entonces a Pablo haciendo una defensa amén pero antes de mirar lo que Pablo hace o dice miremos quien es Agripa amén porque claro Pablo va a hacer una va a hacer una defensa del Evangelio y va a usar digamos el método el mecanismo la forma de anunciar su testimonio pero a quien se lo va a hablar a quien le va a enseñar quien es ese personaje tenemos nosotros que mirarlo y el Rey Agripa es el que dijo no fue el gobernador Festo sino el Rey Agripa que dijo por poco me persuades a ser cristiano lo cual puso en evidencia que aunque fue impresionado por lo que Pablo le estaba diciendo y a lo mejor dice la vida que fue movido de su asiento porque él se levantó de su silla fue movido de su lugar de su asiento pero al final no conoció al Cristo con que él fue confrontado a través del testimonio del apóstol Pablo por poco es una cantidad incompleta usted va a comprar algo y le falta 10 céntimos y dice ay por poco lo compro pero le faltó 10 céntimos no lo compro entonces ese por poco es una cantidad incompleta en las matemáticas divinas de Dios esta cantidad no cuenta por poco me salvé pero no te salvos tampoco cuenta las matemáticas divinas del Señor no basta estar tan cerca de la salvación y al final perderse no basta aquello no alcanza aquello en el infierno habrá mucha gente que por poco fue salva porque escucharon el evangelio pero no lo aceptaron o escucharon el evangelio pero no lo vivieron escucharon el evangelio pero no lo practicaron en el infierno habrá mucha gente que por poco fue salva pero no quisieron gobernecer a la palabra del Señor como el ejemplo tenemos el caso del joven rico se fue triste y no aceptó la palabra del Señor aunque vino con muchas cosas correctas vivió con muchas cosas buenas en su vida pero debemos entender que esta salvación tan grande no es por obras para que nadie se gloríe sino que es un don de Dios para nuestra vida así que aún él incluyó la pregunta para su salvación pero al final el joven rico no aceptó la demanda que Jesús le hizo las predicaciones cristianas y los estudios bíblicos nos dejan saber que que la mujer de Noc también por poco fue salva porque salió de la ciudad Jesús le dijo sal Dios le dijo a aquellos ángeles a Noc y a su mujer y a su familia sal de Sonoma y Nocoba y huye a Gasgasoab en lugar de refugio y la verdad dice que Noc cogió a sus dos hijas a su mujer salieron de Sonoma y Nocoba y se dijeron hacia su ave pero cuando ella iba en camino ya había salido de Sonoma se recuerda de las cosas de la vanidad de las cosas que había con Sonoma y Nocoba y regresa su mirada por poco fue salva pero no fue salva entonces ese por poco en la matemática del Señor no nos alcanza para la salvación y aquí vemos que debido a la influencia que tenía Festo sucede casi lo mismo que con la mujer de Noc lo mismo pasó con este este gobernador o que estaba también como un juez allí Festo y vamos a mirar entonces la historia de este hombre que dice que escucharon el testimonio de Pablo y donde dice mandé a caer el verso 17 de Hechos capítulo 25 dice así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé a caer al hombre así que le gustaba entonces escucharlo hablar a Pablo y Festo tuvo que haber visto muchos hombres frente a él hablando traídos a su presencia para ser enjuiciados por la culpabilidad de él o de ellos pero ahora manda a llamar al hombre no dicen que haya venido a cualquiera no manden a llamar al hombre es que los hijos de Dios son respetados en todo lugar aún en la misma cárcel por su testimonio por su forma de vivir pero cual era entonces la diferencia entre este reo y los que comúnmente eran traídos delante el gobernador cual era la diferencia que había entre estos hombres la diferencia es que Pablo era un hombre cambiada su vida por haber creído en Jesucristo el salvador y ese testimonio esa diferencia también tiene que haber en nuestra vida que en nuestra vida nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras así que el testimonio de Pablo era una evidencia que exigía un veredicto un buen testimonio es la prueba más contundente que el evangelio y el evangelista puede tener su testimonio es el mensaje que debe de resonar más fuerte que sus palabras los hombres podrán burlarse del trabajo que usted haga los hombres podrán burlarse del evangelismo que usted haga los hombres podrán burlarse tal vez hasta la doctrina que usted enseñe los familiares los hombres se puede burlar hasta de su fe pero nunca jamás podrán destruir los argumentos y los lugares donde nos reunimos a alabar y adorar al Señor y sobre todo nuestro testimonio de nuestra vida que ha sido transformada por el poder del evangelio del Señor Jesucristo pueden burlarse de todo pero saben que no pueden burlarse nunca más de la obra redentora que Cristo hizo en su vida porque es el testimonio más claro es el mensaje más profundo que usted puede darle a su vecino a su familiar a sus padres a sus hermanos a sus conocidos no pueden ellos burlarse porque saben que lo que ha sucedido en su vida es el poder del Espíritu Santo de Dios obrando con poder es la eficacia del evangelio y dirán desde que se hizo evangélico este hombre ha cambiado desde que se hizo evangélico la vida le ha cambiado desde que se hizo evangélico es responsable desde que se hizo evangélico habla verdad desde que creyó en Jesucristo su vida fue transformada y cambiada se podrán burlar de su forma de hablar se podrán burlar de su forma de vestir se podrán burlar de su forma tal vez hasta de caminar o de pensar pero nunca jamás nunca por eso hay que cuidar el testimonio de nuestra vida porque nunca se podrán burlar del poder del evangelio de Dios que causó una transformación en nuestra vida y regeneró todo nuestro ser así que entonces dijo Agripa y dijo también Festo yo quiero oír a este hombre hablar yo quiero oírlo hablar tráiganlo en el libro de Hechos capítulo 25 verso 22 dice entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a ese hombre y él le dijo quieres oírlo si yo quiero oírlo pues mañana te lo traigo usted no le ha sucedido eso que mucha gente dice oye tú eso que tú me estás hablando está muy bonito y no puedes traer a alguien para que me hables de Evangelio así sí y enseguida involucramos al pastor igual que el pastor o usted dice sí te voy a traer a tal hermano o te voy a traer uno sabe que hermano tiene un buen testimonio que Dios ha hecho un cambio en su vida y yo te voy a traer un testimonio vivo para que te predique el Evangelio porque muchos a veces no quieren creer a los testimonios de los héroes de la Biblia que ya murieron hay que llevar un testimonio eso fue lo que dijo aquel eso fue lo que dijo el rico allá en el lugar de tormento manda a Lázaro para que mis hermanos que están vivos crean uno que había muerto pues que resucite y que vaya y Jesús dijo no tranquilo allá tienen a los predicadores crean les ha hecho miren el testimonio de ellos miren la vida de ellos porque si un muerto se levanta nadie lo va a escuchar van a salir escobriendo y no escuchar de lo que ellos le han caído allá los quieren a ellos escuchenlo ellos tienen un mensaje vivo un mensaje poderoso el mensaje del Evangelio del Señor así que definitivamente Pablo era objeto de gran interés y que bonito que la gente se interese también por usted por el testimonio que usted da por el mensaje vivido que usted da era era un objetivo era un objeto de gran interés de parte de las autoridades con las que se relacionaba y algunos tenían el deseo de matar a Pablo y estaban presos porque lo querían llevar para matarlo querían darle muerte pero otros querían oírlo y eso es lo que sucede en nuestros tiempos muchos no quieren escucharte muchos no quieren oír lo que Dios ha hecho en tu vida joven señorita hermano presente y aún los que nos escuchan en otros lugares muchos no quieren escucharte tranquilo no te preocupes eso sucedió a Pablo también pero son malos que quieren oír el evangelio oír lo que Dios ha hecho en tu vida son muchos malos que quieren saber cómo fuiste que fuiste escambiado cómo qué fue lo que sucedió en tu vida y que hubo un cambio total en ti hay gente que está interesada que te ve caminar por las calles de Madrid que te ve caminar por las plazas de España que te ve caminar por las calles por las vías de los países centroamericanos suramericanos que te ve caminar por las grandes avenidas de los países norte de la ciudad norteamericana y la gente te ve y dice qué le sucedió hacia hombre a esa mujer cómo me gustaría sentarte con ello para que me explicara y me hablara qué bueno que le sucedió cómo es que cambió eso le pasaba también al apóstol Pablo amén gloria a Dios lo quería matar sí hasta los apelianos lo dieron casi por muerto pero había mucha gente que también estaba interesado que también quería oír lo que le había sucedido al apóstol Pablo lo mismo que también te sucederá a ti a Pablo se le odiaba mucho a cuánto no le han odiado a sus propios familiares por haberse hecho cristiano pero también a Pablo se le amaba intensamente también le amaban con el corazón porque sabían que Dios había hecho una obra especial en la vida de él el carácter es un testimonio de Pablo daba para encontrar en él un hombre apasionado por llevar el mensaje del evangelio del Señor hermanos que el carácter dice mucho el testimonio dice mucho que bonito ver el día de ayer cuando hicimos algunas elecciones por votación y que bonito que la iglesia dé testimonio de que queremos vemos que sirva a tal persona porque vemos un testimonio un carácter hermoso en la vida de ellos así que Pablo fue tratado como un como un digamos como un dicho fue tratado es hasta como una plana pero sus acciones decían otras cosas sus acciones hablaban otras cosas ahora vemos aquí a un rey el rey agripa que quiere verle pero no solamente quiere verle quiere oírle hablar sino que a él ha contado en verdad pero quiere escucharle los naves de Pablo quiere escucharlo hablar a Pablo y él decía pero quien es este hombre que quería ver Pablo que tan preciosa era la expresión de Pablo pero también cuando miramos aquí a la vida de Félix que está antes de Agripa también podemos ver que tan parecido era Félix que también le examinó también quería ver quien era Pablo es importante vino Félix vino Agripa y estaba también allí Festo toda esta gente quería escuchar lo que Pablo y él tenía y qué bonito que la gente quiere escuchar también lo que tú tienes para él pero quien era entonces Agripa mire según la 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 historia dice que su bisabuelo fue el que buscó a Jesús para matarlo cuando era niño su abuelo fue el que asesinó a Juan el Bautista su padre compiudó la tradición de sus antecesores mandando a matar a Jacobo e intentando hacerlo también con Pedro dice que su 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 agaje de historia familiar era era de perseguidores y hombres que mataban pero ese hombre que sabía todo eso historial que sabía todo lo que había sucedido buscaba Pablo para escucharlo y hablar el testimonio de Pablo así que si a mí me pone en frente un hombre de tal de tales raíces lo que yo pienso enseguida es que él quiere verme para matarme porque si todo que su antecesor sus familiares han hecho tanto destrozo lo que este hombre está buscando también es para matarme claro que se podría esperar de este hombre quien además estaba casado hasta con su propia hermana llamada Berenice entonces era un hombre malo pero ese hombre malo quería escuchar a Pablo y observe el derroche digamos así esta manera de validar con que se presentaron ante Pablo en el verso 23 dice al otro día hechos capítulo 15 verso 23 al otro día viniendo agripa agripa y Berenice con mucha pompa alguien diría pues no si vamos a escuchar a Pablo vamos de cualquier manera no no dice que fueron con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y príncipe y principales hombres de la ciudad así que había mucha gente ahí buena que iba a escuchar a Pablo ese día hablar mucha gente hombre dice al verso 23 la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo fue traído para mí así que ahí lo llevan a Pablo como como aquel invitado aunque no era invitado pero querían escuchar hablar el mensaje de Pablo pues ahí entra en escena Pablo entra en escena como el judío el pequeño fabricante de tienda los otros eran gente importante el rey con el gobernador los principales de la ciudad dicen caigan a Pablo aunque Pablo es un hombre de mucho conocimiento pero ahí no llega como invitado como la alcurnia ahí simplemente Pablo llega como aquel hombre preso aquel judío aquel fabricante de tiendas con las manos encadenadas sin embargo desde el momento que comienza a hablar permítame decirlo de esta manera domina la escena donde él está es que no son nuestras palabras lo que hablamos no es palabras nuestras lo que hablamos es palabra de tienda eterna es palabra de poder aunque sea nuestro testimonio de nuestra vida lo que vamos a hablar no son palabras de nuestras propias experiencias humanas del cambio que haya sucedido en nuestra vida sino que son palabras de Dios como el poder de Dios cambió nuestra vida cambió nuestra mente cambió el corazón cambió todo nuestro ser y cuando usted comienza a hablar el testimonio de las obras que Dios ha hecho en su vida la gente se calla la gente guarda silencio la gente tiene respeto porque dice eso que estoy escuchando no lo había oído antes eso que estaba escuchando si me lo habían contado pero no lo había visto yo frente a mis ojos porque lo que Cristo hace en nuestra vida es un testimonio que el mundo necesita oír tu familia necesita oír tu gente necesita oír la gente que te conoce necesita oír el mensaje del testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida acuérdense que ahí en esa reunión había hombres poderosos humanamente hablando había gente poderosa pero quiero decirte algo en esta hora no importa la gente con quien tú hables no importa que sea gente poderosa porque cuando alguien tiene a Cristo en el corazón y él dirige sus palabras hacia otro no son tuyas son palabras de vida eterna tus palabras tienen el secreto del poder de Dios es que no son nuestras palabras es algo que hemos vivido nosotros algo que ha sucedido en nuestra vida pero cuando tú las hablas no son tuyas son palabras de poder que pueden cambiar la vida del que te está escuchando hay hermanos que yo no sé nada de Génesis ni nada de Apocalipsis ni de Maraquía ni de Mateo no predícale el mensaje predica lo que Dios ha hecho en tu vida el testimonio más grande de la transformación del perdón de la salvación que Dios te ha dado y cuando tú abres tu boca irás a conocer esa palabra la gente entonces dirá ¿a quién tengo que temer entonces ¿a quién tengo que seguir? y aquí hay una prueba que nadie puede debatir aquí hay una prueba irrefutable de que el mensaje del testimonio o haciendo una defensa del evangelio con el testimonio de nuestra vida nadie jamás nadie puede debatir aquello ni puede refutarlo es irrefutable hombre no puede hacerlo porque eso lo has vivido tú lo has vivido personalmente eres el primer testigo el primer fina tú lo viviste y nadie te lo puede refutar ese mensaje del testimonio en cuanto a la defensa del evangelio y acuérdense y acuérdense que quienes estaban ahí era el rey Agripa era el gobernador Festo y eran los hombres importantes de la ciudad y esa era que había multitudes y ahí y ahí está parado y hay algo importante que estaba leyendo este texto en el verso 26 y el verso 1 que me llamó mucho la atención y dice así entonces Agripa dijo a Pablo miren lo que le dice es importante leer la vida de que mira miren lo que le dice en el verso el verso 1 de hecho 26 acuérdense que Pablo está preso y cada vez que lo sacaban le decían defiéndete Pablo a ver porque si usted ve el verso el verso 31 en el dice perdón dice pues que él no ha hecho ningún mal ahí está hay que soltarlo en defensa pero miren cómo se empezó uno del capítulo 26 entonces Agripa dijo a Pablo ¿se te permite defenderte o qué es lo que dice ahí defiéndete Pablo a ver defiéndete o qué dice ahí se te permite hablar porque ellos querían no solamente escuchar que él se defiende él quería escuchar el testimonio de Pablo él quería escuchar eso cuando la gente cuando la gente le dice bueno dime algo dime algo oiga usted tiene la oportunidad de hacer una defensa del evangelio contando el testimonio grande que Dios ha hecho en su vida le dice el rey Agripa mira Pablo se te permite hablar por ti mismo oiga y Pablo no desaprovecha esa oportunidad y Pablo dice Pablo entonces extendió la mano gloria a Dios aleluya gloria a Dios esta oportunidad no me la pierdo ahí después el pasado año dice aunque yo sé que mi partida está cercana pero aquí dice oye esta es mi oportunidad yo creo que él vio todo ese lugar donde estaba Agripa sentado allí estaba sentado también el gobernador Festo vio a a la mujer de de del rey Agripa la vio también ahí sentadita al lado de él y vio a un poco de gente reunido en ese lugar importante entonces le extendió la mano a enseñarme pues ahora voy a hablar yo gloria a Dios y Pablo me llama mucho la atención que le dice al rey Agripa cuando él comienza a hablar que él le dice mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego escúchame amén y tenme paciencia porque lo que te tengo que contar es algo precioso rey Agripa es más dame un poco de tiempo porque es que lo que yo quiero contarte se me va a llevar tiempo pero le dijo el rey Agripa habla tienes el tiempo habla di lo que tú quieras decirme así que te ruego que me oigas con paciencia amén amén escúchame con paciencia lo que quiero decirte escúchame lo que quiero transmitirte escúchame lo que yo voy a hablarte entonces aquel hombre comienza a hablar comienza a predicar su testimonio y comienza a decirle mire usted señor rey Agripa usted sabe todas las cosas que yo le voy a contar pero permítame deme tiempo se lo voy a contar yo anteriormente mi vida ese es el mensaje que le dan mi vida fue desde la juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos así que usted no es ignorante lo que yo le voy a decir todos los judíos la conocen eso es lo que le estaba tratando de decir los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión yo era fariseísta yo era fariseo yo yo era fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres ya no soy fariseo ahora soy dice llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestros dos tribus y comienzan a ganarle la historia sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza hoy rey agripa soy acusado por los judíos que se en que se juzga entre vosotros cosas increíbles que Dios resucitó a los muertos están testificando dando testimonio de todas de todas las cosas pero quiero sobre todo sentarme en que él da testimonio de lo que a él le sucedió y comienza a decirle en el verso 10 vea le voy a decir quien era yo seguro que usted se ha enterado por eso quiere escucharme por el cambio que ha habido en mi vida mire yo lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto porque él estaba presente cuando mataron a Esteban yo voté yo di mi voto yo soy culpable si me van a juzgar júzguenme por eso pero no me juzguen por dar testimonio de decir que Jesucristo resucitó de entre los muertos por la otra cosa si soy culpable yo estuve ahí yo di el voto y es más muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades del extranjero hasta allá me fui a buscar a los aleluya allá me fui a buscar a los cristianos ese era yo si me van a juzgar júzguenme por eso aleluya aleluya pero quiero decirle rey Agripa quiero decirle gobernador Festo y todos los principales aquí presentes un día yo iba a Damasco yo iba con poderes que me habían dado los sacerdotes y las autoridades yo iba con poderes y iba en una comisión de los principales sacerdotes yo iba a Damasco iba a perseguir iba a matar iba a encarcelar iba yo a darle muerte no importa si eran niños jóvenes adolescentes o adultos yo era un fariseísta y yo creía en mi religión y yo iba allá a Damasco a darle muerte a encarcelar a los cristianos pero saben que se me apareció el Jesucristo resucitado se me apareció en el camino y caí de mi calmargadura y yo sé quien decirle Señor pero ese día yo tuve que reconocer no solo al César como mi Señor sino que yo tuve que decirle quien eres Señor aquí estoy dile que quieres que yo haga y sabes Rey Agripa y emperador o perdón gobernador Festo y hombres principales de las ciudades sabes que cuando yo dije eso cuando caía al suelo como ciego por ver el desplandor del sol como al mediodía y estaban odiados de ese desplandor de esa luz y cuando yo estaba en el suelo y yo dije y oí una voz que me hablaba y no me hablaba en cualquier idioma porque Pablo era un hombre preparado sabía hablar el latín sabía hablar el hebreo sabía hablar el griego y dice y oí una voz que me decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues y yo al escuchar que me habló en lengua hebrera y este tiene que ser un personaje muy importante no me habló en griego no me habló en alameo me habló en hebreo una lengua de muchos años atrás es que Jesús le quería demostrar que él es el Dios de Abraham de Isaac de Jacob es el Dios de ayer de hoy y por todos los siglos que no hay otro Dios como nuestro Dios y yo lo oía hablar en lenguas hebreas y tome que lo otro que de conocer que entonces que el que me hablaba era un ser importante y yo tuve que decir quien eres señor y cuando yo dije eso sabe que me contestó me dijo yo soy Jesús desde quien yo ahora le hablo que estuvo muerto y que ha resucitado ese dedico yo soy Jesús a quien tu persigues ese fue el que cambió mi vida ese fue el que me te aportó ese fue el que me hizo una nueva criatura de ser perseguido de ser perseguido de maltratar a curar de donar a la delente evangelio ahora voy a hablar del evangelio de Jesucristo y la gente lo escuchaba hablar a Pablo de esta manera y le dijo Pablo las muchas letras te han vuelto loco Pablo te han vuelto loco como puedes decir esas cosas no 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 puede ser cierto dijo si eso es cierto lo que le estoy hablando y entonces cuando el señor me habló y me dijo cuando el señor me confrontó en el camino a Damasco sabes lo que pasó en ella gripa el señor me comisionó a hacer algo me llegó a hacer algo me dijo levántate ponte sobre tus pies porque para esto para lo que estoy haciendo ahora frente a usted que es de ella gripa para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecía a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abran los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en Jesucristo en mí el perdón